¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y el día de hoy gente Pues vamos a comprar el pase estelar, vamos a comprar el pase estelar y el objetivo de este video Es llegar a los 100 millones de monedas en la cuenta, obviamente es complicado Como pueden darse cuenta, tengo 85 millones cuando recién compro el pase Obviamente esto lo estoy grabando ya en segundo plano, pero bueno, quiero que vean todo lo que se armó Para empezar, bueno, obviamente compré el pase, lo más importante lo vamos a ver Lo que no, pues simplemente lo quito del video, primero que nada, pues bueno, aquí ya saben Sale por ahí Dembélé al principio y pues Dembélé son 6 millones de monedas ya bastante fáciles de conseguir Así que bueno, Dembélé no lo voy a utilizar y pues por supuesto que este men lo voy a vender Así que ya con eso pues trataremos, bueno, conseguiremos que será como 91 millones por ahí más o menos Entonces bueno, nos quedarán todavía 9 millones, un poquito más para sobrepasar los 100 millones Bueno, también ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita sin antes empezar tanto el video Pero bueno, como pueden darse cuenta, pues en este pase ya no dan muchos FIFA Points Ya no es tampoco tan increíble como el anterior Igual el anterior la verdad es que sí lo aproveché muy bien, aunque bueno, me hubiera gustado sacar los últimos 1000 FIFA Points Que me faltaban del pase, pero bueno, ya no me puse las pilas Aquí teníamos el primer jugador media 100, salía un central español Que bueno, doy a spoiler, este men sí se iba a vender Y son cartas que bueno, valen 4 millones y medio, pero afortunadamente son de los que tienen un poquito menos de ventas, ¿no? De la gente, entonces es un poco más sencillo venderlos Después aquí me salía otro 100 de media, bueno no me salía, lo tenemos que abrir Y pues bueno, aquí va a salir también algo interesante, entre comillas, tampoco la gran cosa Pero bueno, ahí está este men que bueno, lo tengo ya dos veces en la venta, literalmente Ya lo tengo ahí desde hace como, ¿qué será? Como 4 días y el cabrón ese no se vende Entonces, pues bueno, complicado ese jugador Y luego aquí teníamos el último jugador media 100 Ya digo que estos sobres son una estafa, los de media 100, porque es lamentable Mira, nos iba a salir un mexicano que era Héctor Herrera y pues tampoco se vende este cabrón Bueno, no sé, hay que esperar a que se venda y luego las cartas se venden un poco más Igual creo que Herrera sí tiene más probabilidad de venderse Pero bueno, básicamente pues ya recogía todo lo del pase Es un pase muy bueno, obviamente tiene a Ronaldo Nazario Por eso, más que nada, por eso lo compré Pero bueno, aparte de eso te dan aquí los puntos del mundial Que me sirven para avanzar en mi grupo Ahí están los emotes que están bastante buenos Un montón de refuerzos, FIFA Points, fichas de traspaso, monedas, etc Entonces ya con eso teníamos 88 millones Y bueno, aparte de eso en la tienda teníamos un sobre de estos de ofretas de incremento Me faltaba solamente la del media 100 Y era un poco reducido Te puede salir solamente desde Turner hasta Luka Modric Así que bueno, había una probabilidad alta de que Pues pudiera salir ahí Vinicius o Luka Modric Aunque pues obviamente no iba a salir gente Iba a salir por aquí un chaval de Argentina En este caso era Enzo Fernández Que también doy a spoiler Este men también se vendió Mira, a mí mientras estas cartas se vendan Yo no tengo problema con que me vayan saliendo cartas un poco así flojas Yo no tengo problema con que se vayan vendiendo Luego pues aquí me armaba unos cuantos intercambios Aquí tenía una pendiente Creo que era del grupo de Argentina Y lo van a... bueno, era del grupo de Brasil Que bueno, aquí pues es algo interesante Porque los brasileiros se venden bastante bien Entonces bueno, estábamos buscando por supuesto Un jugador de estos que se vendan jugosillos Y bueno, nos iba a salir un jugador que también doy spoiler Ya se me vendió Y bueno, pues es en bolo gente En este caso también son cartas muy complicadas Aunque bueno, ahorita se los cuento al final del video Pero bueno, ahí está un poquito de lo que me tocó Ya teníamos por ahí con 94 millones O sea, ya había recogido las monedas de Dembele Y pues ya con eso sumamos esos 94 millones Y bueno, aquí me va a abrir un sobre Del grupo... del grupo A al H también Pues no sé, para probar a ver que nos tocaba Porque era muy complicado Yo decía, bueno, aquí puede tocar algo interesante Pero uno no sabía que nos podía tocar Y bueno, aquí gente Pues bueno, ya tenemos ahí dos ventas Si se dan cuenta Tenemos ya 94 millones Y con estas dos últimas ventas Pues podemos conseguir ahora sí La meta de los 100 millones 100 millones de monedas en la cuenta Se vendió este Enzo Fernández Se vendió este Laporte Y con eso, pues bueno Son cartas que... No sé por qué Pero se están vendiendo bastante Ya he vendido muchas últimamente Que si de 1.900.000 Que si de 1.200.000 Estas cartas de 94, de 96 Que se venden Que yo no me esperaba que se vendieran Pero que se venden Entonces con eso he ido acumulando Muchas monedas Y bueno, una de ellas Pues fue estas ventas Que la verdad es que me vinieron bastante bien Aquí tengo todavía esto a la venta Esperando a que Pues en algún momento Pues se puedan vender Y bueno, se van a dar cuenta Que ya tengo menos de 100 millones Y aquí la cosa era Volver a recuperar esos 100 millones Aunque bueno Era cuestión de 300.000 monedas De recuperar y tal Para volver a los 100 millones Pero bueno Yo me la jugué Comprando jugadores Para hacer este intercambio Del grupo de Argentina Y de Francia Que bueno Este grupo está bastante jugoso Porque Pues bueno Están saliendo cartas muy caras Ahora mismo en el mercado Y vale la pena Yo estaba buscando mucho A Dibu Martínez ¿Por qué? Porque era de los jugadores Que subieron mucho de precio Y se vendían al fregadaso Y mira lo que pasó gente Salía argentino Salía portero Y efectivamente gente Me tocaba el Dibu Martínez Que en ese momento Estaban los 14 millones de monedas Y bueno Yo es el que Es el que quería O sea Obviamente si me salía Varane Si me salía Di María Si me salía otra carta Pues no me iba a quejar Pero claro Iba a decir Lautaro El Dibu Martínez Pues es la carta Digamos que Que se vende así De volada O sea En cuanto la pones Pum se va Y bueno Salen los 15 millones cerrados Y con esto Ya no solo íbamos a conseguir Los 100 millones Sino que Nos íbamos a ir Arriba de los 100 millones O sea Yo no me lo esperaba Claro que lo festejé A este Dibu Martínez Porque pues era una carta Que yo ya sabía Me puse a ver Antes de los precios Y vi que Que este jugador Estaba bastante caro Y bueno Ahí lo pueden ver Estaba uno en 15 millones 100 Yo en ese momento Lo iba a poner En 14 y medio Pero dije Sabes que Yo también lo voy a poner En 15 millones Y que se vaya Y bueno Normalmente compraron La carta que estaba ahí En 15 millones 100 Pero bueno Ahí se van a dar cuenta Pues se vendió la mía En 15 millones Gente Y con esto No solo Insisto Sobrepasábamos Los 100 Sino que pues Ya nos íbamos A más para arriba Cabrón Ya casi llegando A los 120 Entonces Pues la verdad Está bastante bien Ya con 113 millones Pues esto ya estaba Vamos Haciendo unos tintes Muy jugositos Y bueno Nos íbamos para acá también Y efectivamente Nos íbamos a recompensas De la copa del mundo Íbamos a sacar Un jugador de media 102 Que bueno Ya tenía pendiente Lo que pasa es que Yo en este grupo Ya la cagué Saqué recompensas Que no tenía que sacar Y bueno Ya en el directo anterior Me lo habían dicho Pero bueno Aquí pues sacábamos Al Chucky Lozano Gente Que Chucky Lozano Son otros 10 millones De monedas Y pues por supuesto Que lo iba a vender A este men No lo voy a utilizar Prefiero quedarme Con Jair Siño A pesar de que Jair Siño Está bastante caro Llegando casi a los 60 millones O sea Las cartas Están subiendo Sin límite Cabrón O sea Yo el video anterior Que hice De que estaban subiendo Las cartas Yo no me esperaba Que subieran tanto Como están subiendo ahorita Yo pensaba que En cuestión de horas Iban a volver a bajar Pero no Es que cada día Están subiendo más Y más Y más Es una locura Pero bueno Ahí está un poquito De lo que les digo Que la cagué Saqué jugadores de media 90 Que no tenía que sacar Saqué esos de 80 Entonces bueno Quizá me atrase un poco Con Peter Smeichel La cuestión aquí Es que quiero también Pues meterle quizá Un poquito de FIFA Points A ver si puedo recuperar Esos puntos que perdí Pero bueno Ya veremos en que lo invierto Pero de momento Esto es lo que llevamos Ya sacamos a un Sisu Ya sacamos a Chucky Lozano Y pues lo demás Será cuestión de Invertir un poquito De tiempo más Y también de dinero real Porque si no Pues no voy a poder sacar A Peter Smeichel al final Y bueno Nos íbamos al mercado Y el Chucky como les digo Estaba en los 11 millones Bueno yo pensé que estaba En los 10 Pero no Lo puse al máximo 11 millones 400 Y pues obviamente Este cabrón se iba a vender Y bueno Ahora si regresamos al mercado Y se van a dar cuenta Que pues ya está El Chucky Lozano vendido Y pues ahí está un poquito De lo que hemos estado Recuperando de monedas La verdad que bastante bien He tenido suerte Hasta eso en los sobres Y bueno Tampoco súper súper suerte Pero sí que Hemos estado acumulando Muchas monedas Yo creo que más suerte En las ventas Más que en los sobres De que los jugadores De media 100 Media 102 Media 103 Se están vendiendo Bastante bien Y eso es lo que me está Beneficiando Para acumular más monedas Todavía Entramos a mi cuenta Ahora si en la parte Final del video Y bueno Como se dan cuenta Ahí tengo esos 123 millones Y aparte de eso El equipo ha subido Muchísimo su precio De estar en los 280 Y tantos millones Ahora está En 340 Y es que insisto El mercado está subiendo De bueno Vamos como locura Es una locura Lo que está pasando En el mercado Y bueno Por ahí tengo una venta más Me parece Entonces ahorita Vamos a ver que se vendió Pero antes de eso Quiero enseñarles Como han ido subiendo Los jugadores Que tengo en mi equipo Si se dan cuenta Yair Siño En uno de los videos Interiores Les decía Que estaba en los 54 millones Y bueno Ahora están los 60 millones O sea Está subiendo un precio De locos Yo a este wey Lo compré En 38 Ahora mismo Pues me está saliendo Una ganancia De 20 millones Si lo quisiera vender ahorita Y bueno Verón Más de lo mismo Yo lo compré en 28 Ahora mismo Están 50 millones Sin Edín Sin Edín Sin Edín Sin Edín Lo saqué gratis Ahora está en los 50 millones Tibú Curta Yo lo compré En 28 y medio Ahora está en 57 millones O sea Increíble ¿No? Coulibaly Yo lo compré ¿En qué? En 20 millones O algo así Ahora están 30 millones O sea Increíble Varane Yo lo compré En 12 13 millones Ahora están 25 Sterling Lo compré En 11 millones Ahora están 15 Jordi Alba Lo compré En 12 Ahora están 19 Casi 20 Cediño Lo compré En 8 Cuando estaba ahí Con un chingo de ventas Ahora están 13 millones Makini Lo compré En el mínimo 9 y medio Ahora está en 15 David Pues ya se puede vender Más fácil Se puede comprar Más fácil Y pues es un poco De eso ¿No? Bueno Aquí se vendió en Bolo Una de las cartas Que tenía Desde hace muchísimo tiempo Acá tengo el otro en Bolo Que me salió en el video Como se dieron cuenta El casteleto este Lo tengo aquí Desde hace muchísimo tiempo Y el otro lo puse En un SBC Bueno no intercambio A ver si se va después Todas estas cartas Que tengo aquí puestas A la venta Pero bueno Al final Nos quedaremos con 127 millones Que sepa la jodida Que voy a hacer Con todas esas monedas Creo que tengo que esperar Sin duda A que baje el mercado Porque está Increíblemente inflado O sea no Yo no me la quiero jugar todavía Quiero esperar A que salgan los de 108 Y en cuanto salgan Los de 108 Pues esperar a que bajen Las cartas Y comprar Y comprar sobre todo Los de 108 Necesito ahorrar monedas Igual si me gustaría comprar Bueno más bien vender No sé Quizá Tibu Courtois Creo que es uno De los menos indispensables Obviamente es el portero Con más media Después de Seaman Y de Peter Schmeichel Pero pues creo que Courtois valdría la pena venderlos Es la carta que más Me ha subido de precio De mi equipo De comprarlo en 28 y medio Ahora está en los Casi 60 millones O sea es una Es una ganancia tremenda O sea es un Es un super tradeo Que yo creo que nadie Podría conseguir de esta manera Y bueno lo mismo con Yaisinho Es que si quisiera Le puedo ganar Las monedas a todos A Verón Pues sobre todo también Lo compré Abajo de los 30 Entonces Entonces A todos se le puede sacar Muchas monedas Y eso es lo que yo Ahorita estoy pensando Pero yo creo que Tibu Courtois Si lo voy a vender Aunque baje un poquito De media Trataré de esperar Ojalá que bajen Más de precio Y después volverlo a fichar Pero creo que es una Muy buena ganancia Y si lo vendo en este momento Va a ser espectacular Y bueno Recomiendo a todos Que analicen un poco Su mercado Que analicen también Su equipo Y que bueno Se fijen un poco En lo que si pueden vender En lo que es menos indispensable Para tratar de sacar ganancias Y cuando estos jugadores Bajen de precio Pues se pongan las pilas Y ahora si Pues saquen ganancias Bastante jugosillas Obviamente los de 108 Faltan muchísimo tiempo Para que salgan Me parece a mi O sea si al evento Apenas le faltan 30 días O 28 días Algo así le falta de evento Vamos a ver Cuanto le queda Bueno 24 días Pues todavía le falta mucho A las cartas de 108 Así que habrá que esperar Habrá que esperar Cuando salgan esas cartas Yo creo que el mercado Pues si será Un poquito para abajo Porque va a ser como Los Tots O algo así Que las cartas Se van hacia abajo Como una locura Entonces habrá que esperar Un poquito gente Habrá que esperar Aquí está todo esto En colección Aquí aparecen los jugadores De 108 O algo así No me acuerdo Donde aparecían Pero así que Que están por ahí Hombre Que estos jugadores En algún momento Van a salir Y van a hacer Que el mercado Se haga una locura Nuevamente Y pues esto De por si Si ya está Como está Imagínate Cuando salgan esos jugadores Va a ser una locura Así que Habrá que estar pendientes También estas cartas De 105 106 A ver que tanto suben Pero bueno Recomiendo que se chequen Su mercado Su equipo Y hagan todo lo que Les acabo de mencionar Bueno sin más texto Gente me despido Gracias porque Hasta el final del video Conseguimos 127 millones En este video La verdad es que Está súper bien Nunca había conseguido Más de 100 millones Por lo menos en este FIFA Así que ya lo tenemos Gente Nos vemos en un próximo video Igual se vienen fichajes Tal vez Me vuelva loco Me desespere Por comprar al Ronaldo El gordo Ya veremos gente Nos vemos en un próximo video Adiós Subtítulos Gracias.